el mundo de las cervezas en japón las más conocidas por todos los extranjeros la corona la bodyweiser la genica miren cuánto cuesta una genica porque es en vidrio el valor de 2 dólares y en lata un dólar 78 aproximadamente en la caja de la corona 60 dólares aproximadamente y estas son las famosas cervezas japonesas a partir de junio comenzaron a subir las cervezas así que ya vemos los precios que han incrementado ahora en el verano con fuerza se consumen esas son las que son cero 6 por ciento de alcohol la más conocida acá en japón tenemos la saji es que es bueno no soy muy conocedora de bebidas pero sé que siempre compran este tipo de cervezas la creen larch miren la infinidad de cervezas estas son las más baratas como dicen en mi tierra te da una resaca maldita por el precio este son de free para las personas cero calorías son las famosos chujay como cócteles de uva gran variedad están en por cajas quien se anima por una cervecita y acá ahora por el consumo de dos cajas de regalantú estas son las hermosas chujay estas son bebidas 2.5 de alcohol hay de los diferentes tipos de sabores de piñita de limón de melocotón miren la gran variedad de bebidas ahora para el verano tomar las heladitas chujay esta es la sección de los pinos si encontraremos un vino peruano no la mayoría de los vinos que entran son chilenos miren ese bonito piromantín de españa 10 dólares 11 dólares 10 dólares chilano también 4 dólares de chile 4 dólares alma chilena 4 dólares todo esto acá todos son chilenos esta es la famosa sangría 7 dólares este es un champán champán de coctel miren no digo el logo pero viene de chile no sé quién nos está robando nos están patentando la llamita 9 dólares envasado en chile y el loguito a ver la alpata ay amigos chilenos y acá están los whisky son los whisky el jing bing el jac van 24 dólares aquí están los famosos con etiquetas jose cuervo para un tequilita 16 dólares 15 dólares la cachaza para hacer la famosa caipirinha 11 dólares 11 dólares y así sucesivamente son las bebidas que encontramos aquí en Japón variedad de bebidas alcohólicas se venden acá en Japón ahora que está el verano fuerte se va a poder saborear la famosa quidlle sí habían el jfulle de un ¡Suscríbete!